Una venezolana me dijo, vamos a bailar, después la colombiana me dijo, vamos a fumar, después llegó la dominicana y me dijo, vamos a manga, le dije, ponte me de pala, y empiezo a la mania. Colócame el culo pa'attras, colócame el culo pa'attras, colócame el culo, 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 colócame el culo.